Sin duda, uno de los sucesos más significativos de la historia argentina reciente es la Guerra de Malvinas. Este conflicto bélico que respondió a intereses políticos, económicos, sociales de la presidencia de Leopoldo Galtieri. No nos olvidemos que nuestro país, entre 1976 y 1983, estuvo gobernado bajo un régimen militar de gobierno, cuyos mecanismos eran la manipulación, el adoctrinamiento, la tortura, la violencia y la implementación de medidas económicas neoliberales, cuya consecuencia lógica va a ser obviamente la desindustrialización, la queda del poder adquisitivo, el aumento de la duda externa. Todo esto, luego de seis años de dictadura, en 1983, ya comenzaba a mostrar ciertos descontentos y iba provocando una crisis institucional de lo que es el gobierno militar. Y para lograr legitimidad y afianzarse nuevamente en la población, la dictadura militar apunta a un mecanismo que es muy característico de gobiernos de esta índole, como es el sentimiento nacionalista. Y apuntar a un tema que, en vez de lograr el disenso que la población venía teniendo con respecto al gobierno, apunta al consenso, a la unidad, y sin duda hay un tema que nos une a todos, como es Malvinas. Estas islas, este archipiélago del sur argentino, que desde el año 1833 se encuentran bajo la soberanía de Inglaterra. Argentina ha intentado recuperarlo a lo largo de la historia, obviamente no ha tenido resultados que se hubieran deseado, ¿no? Bueno, y en 1982 se apunta a esta causa, primero creyendo la dictadura que Inglaterra no iba a ir a la guerra, que Inglaterra iba a ceder por día pacífico a las islas, pero bueno, no fue así. El gobierno de Margaret Thatcher, que también estaba internamente en una conjunción institucional, económica y social, va a la guerra, ¿sí? Y bueno, esto provoca este conflicto bélico armado en el cual Argentina se enfrenta a Inglaterra para recuperar la soberanía sobre las islas Malvinas, islas del Atlántico Sur, ¿sí? Obviamente que fue un conflicto en el cual nos enfrentábamos a una potencia muy fuerte, como Inglaterra, que históricamente viene en una fuerte inversión militar y que también tiene el apoyo de otra potencia, como en los Estados Unidos. No debemos dejar de tener en cuenta una causa estructural de la guerra, que es el contexto mundial. El mundo se disputaba entre dos potencias, Rusia, que afianzaba el comunismo, y Estados Unidos, que propulsaba el capitalismo, ¿sí? Obviamente la ayuda norteamericana va a ser para Inglaterra. Argentina solamente recibe ayuda de otros países que apuntan a un sentimiento latinoamericano, como puede ser Venezuela o Perú, ¿sí? El 2 de abril se produce el desembarco de la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército en las Islas Malvinas. Más de 5.000 efectivos argentinos que van a luchar por este territorio, ¿no? Y la historia a que les deben salzar y dar un lugar de privilegio, y de hecho en las clases lo nombramos en cada 2 de abril o cerca, es a esos jóvenes de 18 o de 20 años que se encontraban realizando el servicio militar obligatorio y que debieron ir a las islas, ¿sí? A esa guerra de trincheras en las cuales 72 días aislados, pasando hambre, frío, ¿no es cierto? Y cuántas situaciones más propias, ¿no es cierto?, de una guerra, ¿no? A estos jóvenes la historia deben salzar y obviamente dar un lugar de privilegio. Los historiadores lo hacemos en nuestras clases y, bueno, es significativo reconocer su valor, su valentía, forma de defensa de la patria, ¿sí? Si bien la guerra responde a un contexto de legitimación de dictadura, ¿sí? Pero es valorable esta lucha de estos jóvenes que van a entregar su vida y que alejó un saldo de más de 700 muertos y 1.000 heridos, ¿no?, por recuperar esta soberanía tan deseada. Lectura militar, sin duda, que tuvo mecanismos durante la guerra muy duros con la prensa, ¿no?, demostrar a la sociedad que Argentina podía recuperar las islas, donde hay una etapa inolvidable de la revista Gente, donde dice vamos ganando, porque en realidad las bajas argentinas eran muy grandes. Y, bueno, ya a fines de mayo y comienzos de junio de 1982 se produce lo que es un fuerte bombardeo que va llevando a lo que es la revista en Argentina, ¿no? Y acá no puedo dejar de nombrar a alguien que vino a intermediar, a interceder por nosotros, que fue Juan Pablo II. A veces en estos contextos bélicos se busca un intermediario externo, ¿no es cierto? En este caso fue la Iglesia Católica, en el cual el Papa viene a luchar por la paz, a pedir por la paz, ¿no es cierto?, que esas armas levantadas del territorio busquen la paz. Y, bueno, así fue. La guerra llegó a su fin y, bueno, el resultado obviamente fue para Inglaterra una medida solamente favorable para los ingleses, pero, bueno, nunca olvidemos a esos jóvenes que lucharon por ese territorio que políticamente están malos ingleses, pero que el sentimiento de que las islas maldinas son argentinas lo debemos tener más presente que nunca. Gracias.